Ahí apodieron los dos Lado hasta el fondo Aquí están abajo mío Un segundo Lado en el segundo Lado en el segundo Un buen Ahí deberíamos que a montar el poco de armonción ¿Por qué? ¿Quién tiró a ese mosquito aquí en el... ¿Vamos a hacer un poquito esos de este pastillo? Yes Ahí hay gente arriba Voy a seguir todo a la derecha mucho Aquí arriba hay gente justo arriba en el techo Ahí se tiró uno para enfrente Ahí hay gente arriba en el techo Dame cinco lembol con... Nelen No hay gente No hay gente Yo voy a chingar del otro lado ¿Bienes? ¿Tú lo ven arriba? Mujer Abajo Arriba ¿Estamos? ¿Estamos? Arriba Bueno Arriba 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 Ahí enfrente creo que tiene alguien más Escuchan Vamos a estar bien A la derecha creo que también traíamos gente Si necesitan plaquearse o algo Métanse al edificio mucho por favor Relodean sus armas Porque tenemos Mara en el techo del castillo Allá vamos Tiraron para enfrente Vamos a la pierna Vamos Vamos pues Vamos pero Vayan, vayan, vayan Porque aquí atrás venía uno Venía uno Venía uno allá atrás pero Uno es El otro Sí, como en el cementerio Ajá Estoy subiendo a brazo Subiendo a mi mano Queda hasta arriba Espera Allá va cayendo uno Al barco Ahí lo está chingando porque el barco ya está parado ¿Necesitan balas? ¿Necesitan balas? No No No, no Estoy corriendo por atrás No 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 para la delicto No para la delicto Choper Un Esto la asiste surmida 2-9 en la cúpula Necesito a alguien haciendo negocios aquí en la espalda, por favor Ah, lo espero es todo yo Aquí está, alguien está dando un brazo 2-2, enemy dropping Enfrente de ustedes 2-2, mucha 2-2 Está dando un brazo atrás A mí también En la cúpula En el campanero, por ahí Venga Venga, nos está dando un poco Estás tirando de la viana, hay que reaner Sí Llegaron a trapar Venimos en zona Ahí atrás de una Mételo No hay nada que decir No hay nada que decir Aquí abajo, hay un sniper en el barco Esto está en laza Mucho de respeto para los nombres Otro de ahí ¿Tiene alguien para mi casa de Ana? Si, ya va Yo Yo Ahorita es cuando les digo Que relajen un cacho a la raja Porque a menos de que tengan tiros seguros Y es para matar a la Mara Y no Solo están gastando balas y quemando posición Para los demás Se van a embelesar con unos cerotes Y les van a caer por otro lado Aquí hay gente Este viene para atrás Ahí los equipos Se van a caer por otro lado Se van a caer por otro lado Sigurados Ahí hay otro Aquí se va a ir saliendo Si va a ir saliendo No, no, no Aquí se va a ir saliendo No hay uno Y aquí se va No hay Gracias Están disparando de enfrente chicos, como el barco A teladera, en Bacchan ¿China a teladera? Y los chinos, cuando se acaban de salir ahí No, no lo veo De la iglesia, no hay salida nadie Seis equipos aquí Tenemos que ir para adelante, a ver ni muchachos Por fin Estamos de agudo porque nos podemos quedar en esta esquina Y quedamos en Hydra Solo los del barco Se va a llamar el barco, si, no? No, no hay que ir para adelante No hay que ir para adelante Presidición No hay que ir para adelante No hay que ir para adelante Que no puedo Otra vez ¿Sabemos si te ayuda? ¿No puedo? Sí, no hay que ir para adelante Mariano, donde estas? Estoy de arriba, entonces estoy de izquierda ¿Por qué? ¿Si el Colas fue para acá? ¿Regresaste, Roque? Aquí tenemos fire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí ya habíamos hecho el Colas en la torrecita porque tenemos mano en el barco. Y aquí estamos de agua, aquí los esperados. Hay que matar a ese counter mierda, alguien lo mire. Yo tengo un precision por si alguien baja más. Aquí se pueden quedar. Uy, aquí vapearon un equipo. ¿Aquí están acá? Sí, pero estoy para abajo. Pura a la izquierda. Ahí vapearon otro equipo. Aquí hay gas. No puedo marcar por esa moto mierda. Aquí adelante. Aquí los únicos que hay que tener cuidado... Son los del barco, cabrón. Salgan a la izquierda donde estaba mareando. Aquí me mataron. Ahí está abajo, ahí está abajo. Ahí hemos estado abajo. Ya tiré un precision al barco. En los mire chicos. En los mire chicos. Guarden ahí. Ustedes guarden ahí. ¿Quién nos escucha de fondo? Sí, ahí está abajo. No solo no te bajé. Uy, te quiebra. Dame eso. Muerto. Ahí nos quedan dos, tres abajo de nosotros. Mariano, no tienes placas. Bien, Mariano. Ahí se da una luz de abajo. Y ahí se da una luz de abajo. Un chico. Salud. Bien, Mariano. Puta que voy a crossfire, ahí. Gracias.